Preocupación pasó en mitad, mitad nota y den medio nán y mitad sinti con los normas y valor nán abajo atrás y nos meten percúrra para allá nambéc, para inculcar esa aquí como de nos muchan nán, de nos joven nán, so a nante su nán, cu tabay siguinos mayán. Mi ha tomado nota de un, mi presidente de sindicato, pasó a mitad miembro de sindicato de polis, cu mi presidente está así política, ama quiere, comita voy a mirar un relato a ave, esta visa para bien, nuestro colega de polis, para el buen trabajo con el fin de semana, pero en manera aquí también, hace política, visa con mi, a visa, comita, ma pide ministro para cambiar la ley, mi no le pide ministro para cambiar la ley, mi no le pide órgano más alto de nuestro país, mi mes por cambiar la ley, mi tiene lunas, nanta papia, arriba la código penal, cu abin, aguardo actualizar un código penal nuevo, e idén, la dronicia está ancra, mi, si mi quiera hace un cambio, mi mes por su hace un cambio de una enmienda, mi no tengo que pedir ministro para cambiar la ley, pesei, en manera aquí nán, mi te quiere, esta obvio, esta va a ir en la política, pero, potín, cu hasi, bot trabajo como sindicato, sali, en el bienestar de mi miembro nán, ahora con un corante, dos semanas pasé a sali, atacar polis, llaman nán, para atracador nán, visti na polis, mi no atende el sindicato aquí ni su presidente, sali, en la vanguardia de nos polis, tan, y sé, botín, cu hasi, botín, sali, en la vanguardia de bó polis, tan, nán posición jurídico, nán preocupación, nán bienestar, no hasi política, botín, cu sali ahora de mi miembro, de su sindicato y asumí, bó responsabilidad, si te sali, bó que hasi, den política, y no bín, tróce, verdad, pa sobracu, Clarísca Velázquez, ni un momento, abisa, cuando va a pedir ministro para cambiar la ley de ladronicia, pa sobracu, su auto, guarda, corta, Clarísca, mesa, por cambiar la ley del Parlamento, así, no está, mi querida, un viaje más para bien, en los polis, con hace tremendo trabajo, y mi saco, con hopi, trabajo, esa aquí está, y me está pidiendo, Dios donando la fuerza para no posigui, hace buen trabajo, y mantener seguridad en los países, en alto, y con contribución del pueblo, seguro y saco, lo, está, seguro, salvaguardia.